El doctor Batablán fue el cirujano que le estirpó del pecho el acordeón a María Jesula de los Pajaritos. También fue el primer cirujano que operó a Rosy de Palma del Tabique sin tener que pedir un permiso de obra al ayuntamiento para poner una cuba para los escombros. Y en otra operación sin precedentes en la historia de la medicina, el doctor Batablán logró separar a dos hermanos siameses de 35 años que sufrían un grave problema porque a uno le habían dado las vacaciones en julio y a otro en agosto. Sí, sí, sí. Yo tengo la mejor clínica del Monde, la clínica Nuestra Señora del Señor, que está en Barcelona. Que para que usted se haga una idea de su nivel, pues somos la única clínica en el mundo que hace las radiografías en color. Yo no había visto ninguna... Ni lo va a haber. No todo es el dinero, ¿no? También hago las operaciones de manera altruista a gente que no tenía dinero para poder pagarme. Yo soy así, yo soy así. ¿Cuál ha sido la última que ha hecho de manera altruista? Pues una vez le di a un señor seis meses de vida y cuando me dijo que no podía pagarme, pues le di otros seis. Usted va a ser el médico oficial del Mundial y confían en usted todas las elecciones, ¿no? A día de hoy, cuando quedan menos de tres semanas para el Mundial, ¿qué jugadores corren peligro de perderse el Mundial? Pues mira, pues uno de los cracks mundiales que corren peligro de nuestra encatar es Karim Benzema. ¿A Benzema qué le pasa? A Benzema lo llevo yo y tiene dos problemas graves, ¿no? El primero es que tiene el dedo chico de la mano derecha más doblado que un chino agradecido. Claro. ¿Y cómo se hizo esa lesión? Fue una lesión que se produjo sacando una caña a ella. Y el dedo lo tiene completamente doblado, el dedo chico, ¿no? Sí, tiene el dedo tan doblado que ahora mismo se quiere sacar a una cascarria y se araña el pecho. Benzema sufre una concondiometritis pseudotendinosa del requequé intratibial semidosal del tren inferior con destino a la estación de Atocha que le viene afectando el rucucú cartilaginoso del endometrio pellejal del recoveco gastrointestinolado. Uf, esto suena grave, ¿no, doctor? Bueno, yo creo que para Navidad puede estar ya tocando bola, ¿no? Hombre, ¿pero qué bola? Bueno, me refiero a bolas del árbol, del árbol de Navidad porque el Mundial se lo pierde seguro, vamos. En Uruguay también preocupa la de Cavani, ¿no? El delantero uruguayo. Esto también suena a lesión grave, ¿no, doctor? Bueno, esto suena muy, 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 muy grave, ¿no? Pero en realidad es mucho. Pero esa es la misma lesión que tuvo, por ejemplo, el pirata patapalo antes de que le pusiera la pierna de madera. Pero no, pero mira, mira, te cuento que gracias a Dios lo cogimos a tiempo y le puse a Cavani ejercicios de rehabilitación para el tobillo, ¿no? ¿Cómo has logrado recuperar el tobillo? Pues mira, Cavani todas las mañanas lo tengo cinco horas en un taller de motos arrancando Vespas y ahora tiene el tobillo nuevo, ¿no? Claro. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que Cavani va a poder ir al Mundial. Cavani estará en el Mundial. Sí, a vender Coca-Cola, es la grada. Y también nos preocupa en la selección española Morata, que es uno de los hombres gold de la selección. Sí, lo de Morata me preocupa mucho porque el jugador de la leche sufre una hipococoxia. Una hipococoxia. Es que nada más que el inicio del diagnóstico ya suena chungo, ¿eh? Una hipococoxia. Sí, me río, pero por no llorar porque esto hay que operar, esto hay que operar, ¿eh? ¿Y la operación cómo es? ¿Es sencilla, es grave? Es grave, sí, 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 es grave. Y tenemos dos opciones. Una, que Morata se recupere en dos semanas. Ajá. Y la segunda, que en 15 días Morata esté aparcando coches en un descampado, ¿no? Lo ya... A cara o cruz, vamos. O sea, están ya, las dos opciones están hechas. Sí, ya tenemos preparadas o bien las botas de fútbol o bien la gorrita y el talonario de tiques. Esta es la noticia. Mañana se opera a Morata en la clínica Nuestra Señora del Señor. ¿Y en qué va a consistir la operación? Pues mira, consistirá en dormir a Morata con anestesia profunda, colocándole a dos centímetros de la nariz un calcetín gordo de lana de un cabrero de lebrija. Y... Ajá. ¿Cuánto tiempo se pone la anestesia? Medio minuto. Nunca más, nunca más, porque si no se puede quedar como la vía durmiente, ¿no? Y el pronóstico para el Mundial, ¿lo operan mañana? Sí. Mañana, sí, y... Y con suerte, con suerte, Morata, le podemos quitar las cayolas el lunes. ¿El lunes? El lunes santo. Si esto fuera poco, usted se va a encargar del control antidoping del Mundial, ¿no? En lo que es la parte de la orina, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me voy a encargar de los análisis de orina en un equipo médico supervisado por mí, dirigido por el prestigioso urólogo chino, Cojón Hinchao, que es... Bueno, doctor Bada Blanc, muchas gracias por habernos acompañado en el show del Comandante. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a este programa, sí, verdad. Que le vaya muy bien el Mundial de Catar. Muchísimas gracias. Gracias. Una semana del inicio del Mundial de Catar, el primer Mundial de fútbol que se va a celebrar en invierno, porque, claro, allí en Catar en verano hace más calor que vigilando un puchero en agosto con gafas de cerca. En Catar en verano hace tanto calor que allí me han dicho que los lavabos y dos grifos, con uno de agua caliente y otro de agua más caliente. Allí la gente en agosto enciende el calentador para que salga el agua más fresquita y en verano a las cuatro de la tarde dice que los gorriones llaman a las ventanas pidiendo a Acuarius fresquito. Y como así era imposible celebrar un Mundial, pues el show del Comandante Lara ha conseguido la exclusiva Mundial de entrevistar al jeque responsable de la organización del Mundial de Catar. Un emir al que se le metió en sus santas partes que el Mundial se haría allí sí o sí. Nos referimos al emir Jaquín 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 Mamá, que nos visita hoy acompañado de nuestro compañero Paco el Becario, que hará de traductor Paco el Becario. Buenas. Sí, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente hoy nos acompaña el jeque catarí Jaquín 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 Mamá, director absoluto del Mundial de Catar 2023. ¿2023 o 2022, no? ¿2022, 2023, no? A 2022, es que me lío ya con esto de... Bueno, que el Comité Organizador del Mundial 2022 es normal que este Mundial se celebre en invierno porque allí en verano no se puede estar, en Catar en verano la gente duerme en los asadores de pollo porque dice que se está más fresquito que en casa. Claro. Allí en Catar fue en agosto el superhéroe en la antorcha humana y le dio una lipotimia, imagínate. Y tú, bueno, tú nos vas a servir de intérprete con el jeque porque tú hablas árabe y a cuenta de qué. Porque mi padre fue chofe de Emilio Ormoro. Bueno, y algo se te ha quedado. Bueno, hemos conseguido traer, están aquí atrás, todos los emires que componen el Comité Organizador del Mundial de Catar 2022. Tú nos puedes decir, Paco, ya hemos hablado de Jaquín Jaquín Mamá, que es el director, pero luego tiene un gran equipo de jeques. ¿Cuáles son los nombres del Comité Organizador del Mundial de Catar? Son los siguientes emires, vamos a ver, los tengo aquí. El encargado de buscar el dinero para el Mundial ha sido el ministro de Préstamos y Créditos de Hazmet El Abal. El encargado de que las gradas estén repletas de aficionados animando en todos los partidos es el ministro árabe de Animación en Eventos Deportivos, el emir Alavín Alaván, Alavín Dondán. También tenemos a los responsables de la construcción de los estadios, tenemos al ministro de Colocación de Azulejos en los cuartos de baño, que es el jeque Ali Qatar, que este pues supervisa el trabajo del ministro de Catar de duchas en los vestuarios, que es el emir Mohamed I y Secamed después. Y luego está el responsable de que en los retretes de los estadios no se quede el zuruño visible. No se quede el ocupa. Que cuando echen el tronco a la cerradera pues no deje vestigios, ¿no? No es otro que el ministro de Sanidad en los cuartos de baño, Halal de la Cadene. ¿Y hay otro de...? Sí, tenemos otro. Tenemos al jeque que ha supervisado la pintura de la fachada de todos los estadios, que es el emir Mohamed El Pincel. Bueno, Paco, la seguridad, se ha criticado mucho al Mundial, pero la seguridad es una de las cosas en las que más empeño han puesto los qataríes para que este Mundial salga a pedir de boca, ¿no? Pues sí, no en vano la seguridad llega hasta tal punto que el Comité Organizador del Mundial de Qatar ha creado un ministerio para que los niños que se pierdan en los estadios puedan encontrarlos. De estos se encargan ministros de emergencias telefónicas de niños perdidos en los estadios. Son dos, ¿no? Sí, son dos. Son Yamal Alpuapar y Calmar a Muamar. Y el responsable de los servicios médicos del Mundial de Qatar, pues, va a ser un primo hermano de Osama Bin Laden, que es el ministro de Sanidad, Osama, Osama, culito de rana. La verdad es que el elenco es maravilloso, ¿no? Y luego me han dicho que han creado incluso un ministerio para que los niños acudan a los estadios recién nacidos, ¿no? Así es. Aunque estén tomando todavía el pecho de la madre, pues los dejan que puedan ir. Y de estos se encarga el ministro de lactancia en los estadios, Amamad Namadnasser. Y también la hierba de los estadios se va a cortar de manera natural, sin cortacéspes que contaminen. Para eso han entrenado a un rebaño de cabras que se han criado por obra del Ministerio de Granjas Ganaderas y que está encabezado por el jeque qatarí, Omar, voy a ser un corra. Omar, voy a ser un corra. Sí, es el que dirige el Ministerio de la Cámaras. Bueno, e incluso ellos se han preocupado en que los aficionados, por ejemplo, de España, que vayan a Qatar, que no les falte de nada, ¿no? Sí, sí, para que se sientan como en casa, pues, se va a encargar el ministro de espectáculos taurinos, el EMI. ¿Va a haber corrida de toro en Qatar? Sí, sí, por lo visto va a haber el toro entre partido y partido. ¿El ministro de espectáculos taurinos? De espectáculos taurinos, que es el Emir Hussein de Ubrique. Vayamos al grano, jeque. Según el Sunday, un diario británico, hay documentos que prueban el pago de varios millones de euros a directivos de la FIFA por parte del gobierno de Qatar para que votaran a favor del Emirato como sede del Mundial. ¿Qué hay de cierto en esto, don Jaquín? ¿Qué ha dicho Paco? Sí, compañero, el jeque ha dicho que eso es más falso que una foto del yuyu manejando una hormigonera. Eso es una infamia de los ingleses, todo es falso. Nosotros no hemos comprado a nadie. A lo máximo que hemos llegado es a alquilarlo por una hora. Ajá, o sea que… Pero ¿ustedes reconoce que han invitado a miembros de la FIFA a Qatar? ¿Quiere una bolsa? ¿Quiere una bolsa, Paco? ¿Es así? No, no, es así, es así. Es una U abierta. ¿Qué es lo que ha dicho? Sí, ha dicho que sí. Nosotros invitamos a directivos de la FIFA a un hotel de lujo de Qatar para que conozcan aquello. Le hemos puesto hasta el culo de bogavante y de cigala del tamaño de unos caniches para que conozcan el marisco de la zona que van a poder degustar luego los aficionados. Y está un poco enfadado y está diciendo que, claro, le dan a cada uno un Rolex de oro y platino para que sepan la hora que es en Qatar, que admire la joyería qatarí y luego ha preguntado qué culpa tenemos nosotros si a esos miembros les gusta esto y nos votan. ¿Qué hacemos entonces? Ha dicho. ¿Le damos un reloj casi con calculadora? ¿Guajalí es calculadora? No, guajalí es reloj. Vale. ¿Los alojamos en una pensión? Sí, sigue enfadado y está diciendo que nosotros todos lo hacemos desde el corazón y el amor. Los eques somos así de espléndidos y pedimos un café de euro y medio y dejamos 30.000 de propina si el camarero nos ha atendido con amabilidad y profesionalidad. Claro. Y guajalol, guajalol le vell y jamás, repito, jamás guajalol le vell nos ha denunciado ningún camarero. Estaría bueno, estaría bueno. Pero ustedes le han dejado, hay documentos del Sunday que dicen que ustedes le han dado dinero en metálico a varios… ¡Oh, lo ahul, lo ahul! ¡Oh, lo ahul, lo ahul, lo ahul del canal de Westerul! ¡Y chifarri Wallyuoli! ¡Wallyuoli, Wallyuoli! ¡Wallyuoli! 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 Wallyuoli, Wallyuoli! Sí, dice que a lo mejor un miembro de la FIFA le ha pedido 3 millones de euros porque este mes le venía el recibo de la luz, que a su biotela le hemos hecho ayudas puntuales Y quería poner una lavadora a lo mejor a este hombre Por la mañana Y no le daba tiempo de ponerla por la noche Y a otro se habla de que le dieron 7 millones de euros Sí, otro nos pidió de 7 millones de euros Porque tenía el mes pasado la comunión del niño Y quería poner jamón del bueno Si ya esos hombres nos han mentido Y se han gastado el dinero es otra cosa Ya es problema de ellos Todo es una falsa acusación Bueno, cuéntenos cómo van a ser recibidos los aficionados En el Mundial de Qatar Porque aquello seguridad tiene, ¿no? Sí, dice el jeque que Qatar es un país muy seguro Porque hasta los ladrones son millonarios Los ladrones son millonarios en Qatar Aquí si tú estás sacando dinero en un cajero Te llega un atracador con una navaja Y el atacador te pone la navaja en el cuello Y te da 5.000 euros O sea, el atracador te da dinero a ti Es verdad que aquí hay que venir con dinero Porque las cosas son algo caras ¿Cómo de caro es Qatar, por ejemplo? Por ejemplo, si tú pides un café con leche Y un mollete con zurrapa de lomo Te lo trae un camarero Y uno de cofiris Que te lo financia 24 meses Porque aquí un desayuno vale 35.000 euros En la barra Sentado en mesa es algo más Y es verdad eso que dicen Que si tú sacas, por ejemplo, un cajero En Qatar Que si tú sacas 50 euros Te sale un mensaje que dice Aquí no servimos a ti esos Es difícil Es bueno, no es ralul Ralul o roacal O roacal O el chien tranqui masín O agua full Full de pres De pres Sí, aquí hay tanto poderío Que si tú sacas un cajero automático 50 euros Te sale un mensaje que pone Aquí no servimos a tieso Aquí en los comercios Si el dependiente Se ve que el que pregunta El precio De un reloj del escaparate Es un extranjero Con pinta de estar tieso El empleado Le trae primero Una tila Y un tranqui masín Mientras otros dos empleados Más colocan A sus espaldas Un colchón Porque cuando le digan El precio Se va a caer De espaldas fijos Y los hoteles Tienen hoteles ustedes espectaculares ¿No? Sí, aquí tenemos hoteles Que son de 15 estrellas Aquí por ejemplo Tenemos un hotel Que son solo suites De 500 metros cuadrados Que la distancia Entre el salón Y el baño Es tan grande Que pasa un autobús De línea Cada 5 minutos Para llamear Que barbaridad Y los baños Serán espectaculares Y se ríe Se ríe Como habéis podido comprobar Y dice que el baño Es espectacular Con un hilo musical Que cuando tú Te metes en la ducha No es que escuches Los Rolling Stones Por los altavoces Sino es que Los Rolling Stones Están dentro de la ducha Cantando E incluso El batería Con una mano Toca la batería Y con la otra Te enjabona la espalda ¿Cuánto vale esa habitación? Wardul Shuardelil Esta habitación cuesta 3 millones de euros La noche Qué barbaridad Warhul Bid Sin desayuno incluido Warhul es En desayuno Incluido Cuidado que te equivocas Y Yuli Rua Wafur Wafur Y Arruldi Yajal Yajal Y si en los estadios Hace frío Vamos a poner Aviones contra incendios Que llevan en la bodega Puchero calentito Para tirarlos Sobre los aficionados Cuando la temperatura Sea muy baja Wafur Este va a ser El mejor mundial De la historia Añadido Bueno Jeque Pues muchísimas gracias Jeque Hakim Hay que mamá Por veniros aquí Al programa del show Del comandante Lara Muchas gracias Jeque Wafur 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 ¿Qué ha dicho Paco? A ustedes Vale Gracias Jeque Usted es de los que lleva 45 años echando quiniela y no le ha tocado ni lo metido No se preocupe que hay gente que hace peores pronósticos que usted Ponerle un 2 a la casilla del Real Madrid-Caddy en una quiniela y que se dé ese resultado Puede que sea más difícil que ver un viejo pelirrojo Pero una victoria del Cadi en el Bernabéu es una posibilidad más que predecible al lado de lo que acaba de pronosticar El presidente de la Federación de Fútbol de Camerún que no es otro que Samuel Eto'o Eto'o ya retirado del fútbol, ahora está de presidente Ha dicho hace unos días Ojo a esto Que la final del Mundial de Qatar Y esto es en serio, lo podéis buscar en internet Que la final del Mundial va a ser Camerún-Marruecos Eto'o dice que los cinco equipos africanos van a hacer un buen papel y van a pasar la primera fase de grupo Y hoy tenemos en el show del comandante Lara a Samuel Eto'o para que nos hable de estos temas Samuel, buenas noches Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Yuyu? Samuel, la primera pregunta, yo te voy al grano del tirón Para decir que la final del Mundial va a ser Camerún-Marruecos ¿Cuánta hay que tomarse? Bueno, la verdad es que la noche que dije eso, yo me había tomado de todo Menos la atención, me lo tomé todo O sea, tú ibas alineado Pero a pesar de lo que me tomé Yo me mantengo en mis palabras Porque el fútbol africano está ahora más fuerte que un eructo del increíble Hulk Para ti, para mí, Samuel, ¿qué te habías tomado esa noche? ¿Qué se suele beber en Camerún? Porque aquí lo tenemos más o menos claro, ¿no? Pero allí en África, ¿qué se bebe? Yo te lo cuento Mira, esa noche estábamos nosotros planificando en una discoteca El viaje a Catar, todos los de la Federación En Camerún se toma mucho un tinto peleón Que viene en Tetrabric ¿Qué tinto es? Que se llama Cumbres del Kilimanjaro Y a ese le lo rebobamos con una gaseosa africana Que se llama Gacela Blanca Y ahí lo que se suele tomar mediodía con una aceitunita es tinto con gacela Un tinto con gacela En Navidad que se suele beber en la cena Bebemos el aníder gorila Es más fuerte que el del mono, ¿no? Es un poquito más fuerte, sí Y luego los cubatas pues se hacen mezclando bebida alcohólica Con un refresco que se fabrica en Angola, ¿no? ¿Cuál es ese? La coca angola Ese tiene mucho éxito en África, ¿no? Y eso pues se suele mezclar con ginebra o con whisky, ¿no? Pero para el whisky lo africano preferimos mezclarlo con otra bebida refrescante africana Y pedimos un whisky con un refresco que la etiqueta son 7 new sartando Que es un whisky con 7 new 7 new Claro, la coca angola y el 7 new, pues solo refresco más tomado allí Porque los demás no llegan a África y de eso pues nos tomamos unos pocos A ver, yo llego a entender que tú como presidente de la Federación de Camerún Apuestes porque Camerún esté en la final del Mundial, ¿no? Con dos cojones Claro, pero lo de Marruecos yo no acabo de verlo ¿Por qué crees que va a estar Marruecos en la final del Mundial? Hombre, porque en Marruecos la afición fuma tela de grifa y... Y cuando le llega el humo a los futbolistas pues se creen que son capaces de ganarle a Brasil de Pelé, ¿no? Claro, pero ellos los jugadores no fuman No, pero tú ten en cuenta que aunque los jugadores de Marruecos no fumen hierba Pues de la humareda que les llega de los estadios pues tienen todo el cuerpo ya impregnado de olor a grifa, ¿no? Claro Y claro, con esos humos que llegan de la grada pues se te sube la morada y te crees que puedes ganar Mundial y todo Claro, lo que pasa es que aquí vemos eso como cosas feas, ¿no? Pero es verdad que el consumo de estas sustancias en otros países es considerado como un tema cultural, ¿no? Sí, sí, exactamente Mira, otro país que fuma tela de María es Jamaica, ¿no? Yo he visto un partido Jamaica-Marrueco donde la afición local se fumó a un línea en el minuto 7 Allí fumaba hierba a todo el mundo, ¿no? De hecho, la primera parte se jugó sobre hierba y el segundo tiempo ya se jugó en arbero Se fumaron el césped Ya los furbolistas se liaron el césped en una cartulina y se lo fumaron Hombre, Jamaica, por lo que hemos visto de los documentales de Bob Marley y eso, allí fumantela, ¿no? Hombre, ten en cuenta que el himno de Jamaica es la canción Me sabe a humo de los chunguitos Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo ¿Por qué confías en Camerún para la final del Mundial? Hombre, mira, te cuento, desde mi llegada a la Federación Nosotros por eso las cosas vi en ella Y para Camerún fue una vergüenza no clasificarse para el Mundial de Rusia No estuvisteis, en el último Mundial no estuvisteis No, vamos, como íbamos a clasificarnos y teníamos un seleccionador Que tenía nombre de falsificación de colonia de los chinos ¿Cómo se llamaba? Hugo Bross Hugo Bross Así se llamaba el gacho De ese fuera culpa de que no habéis no metido en el Mundial Pero tú te retiraste en el 2019, o sea, tú en el 2018 Te podía haber convocado para la fase de clasificación Por nada, el idioputa este no me convocó ¿Y por qué no te convocó? Hombre, yo estaba en mi mejor forma Porque decía que Samuel Eto'o era muy viejo, decía Por nada, ahí lo tiene En lugar de llevarse a Samuel Eto'o Se llevó a la fase de clasificación a futbolistas Como fíjate los futbolistas que fueron Que me acuerdo y me entra un coraje ¿A quién se llevó? Banana Yaya Banana Yaya Que tiene nombre de copa de helado, de plátano, ¿eh? Fue un Banana Yaya, ¿eh? Se llevó a otro que se llamaba Sambo Anguisa Que no es ni titular ni nada Que de los pocos que había jugado Ya no se acordaba si era zurdo o diestro No sabía ni cuál era su pierna mala, ¿eh? Y si dice que no me convocó a mí por la edad Cojones, ¿pa qué? Se llevó a Kameni ¿Te acuerdas de Kameni? El que jugó en el español y eso Sí, sí Que cualquier día lo vemos en Juan y Medio Buscando novia a Kameni O sea que yo estaba viejo y se llevó a enviar ¿Enviar el del Sevilla? Sí, enviado No vea ese Que estaba en el Sevilla Que nació el mismo año Que ese tallor cachorro Hombre, por favor El mejor papel en el Mundial Lo hizo en el Mundial de Italia Que llegaba a cuartos de final Y allí fue conocida la selección de Camerún Como los leones indomables Digo, y ahora somos los caniches acojonados Que no le ganamos a nadie Aunque yo creo que podemos ganar el Mundial Los tics como presidentes de la federación En el Mundial de Italia Digo, hicisteis un fútbol espectacular Llegaron a los cuartos de final Y allí sí tenía que haber un equipazo Hombre, allí teníamos un equipazo Yo tenía nueve años en el 90 Pero yo me acuerdo muy bien Me pongo a pensar Y en ese equipo jugaba a Roger Milla Roger Milla Que ese tenía menos dientes que un pato de goma Que entre toda la familia de Roger Milla Juntan una dentadura de arriba Y además Milla jugó ese Mundial Con dos años más que la madre recién cumplido Jugaba también Macanaki ¿Te acuerdas? Macanaki estuvo en el Málaga Ese no vea Ese tenía más pelo que Chewbacca en Tarifa También estaban los hermanos Bijic, Oman y Cana De portero Iván Cono Que nunca enseñó las piernas Porque ya nació con un pantalón derechando El otro portero Songo Que tenía toda la cara de Eddie Murphy En Superdetective en Hollywood Un equipazo A ver si se cumple tu predicción Para esta final de Qatar Pero cambiando a Marruecos por España Yo firmaría ahora mismo una final Camerún-España Pero yo creo que Camerún juega con algo de ventaja Porque las demás selecciones Todos llevamos a nuestros masajistas Pero los africanos usan brujos Usan brujería Sí, 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 sí Esa cosa funciona Ayuyu Pero lo primero que tenemos que decir Es que en África Están los brujos del seguro Y los brujos de pago Que son mejores Los brujos de pago son más fiables Exactamente son más fiables Exactamente son Los brujos de pago Sacrifican animales Para hacer la magia negra En condiciones Pero los brujos del seguro Como la seguridad social de Camerún Está a Xunga En vez de matar animales Le pega un pellijo a una cabra O le da un coque a una gallina Y así no puede salir un couro Bueno pues Samuel Te agradecemos mucho Tu visita al show de Comandante Lara Y que Dios te conserve el oído Porque la vista Ya te contaré Cuando acabe el Mundial Que me va a tener que traer Otra vez para darme la razón Aquí al show de Comandante Lara Venimos el primer programa Después del Mundial Ya hablamos Marruecos, Senegal Pedazo de fina Marruecos, Marruecos Marruecos, Camerún Perdona No, Senegal Que va con el equipo De mi amigo Estadio Mané Señor apuntarlo Marruecos, Camerún La fina del Mundial Que ha empezado hoy Pero verás El Mundial de Qatar Está siendo uno de los más complicados De todos los tiempos Para acudir allí Como espectador Primero por los precios Porque allí en el Emirato Los hoteles son tan caros Que nada más que el que te diga Buenos días El recesionista Ya son 500 euros Y luego por el viaje Porque aquello está más lejos Que el cuarto de baño Cuando te da un apretón Y te crees que no va a llegar Pero a pesar de todo eso Hay valientes aficionados españoles Que han viajado a Qatar Para animar a la selección española Y los jugadores de sus equipos Hoy tenemos en el show Del Comandante Lara A un aficionado vasco Duro donde los haya Que en las noches de más frío De Euskadi Con 6 grados bajo cero En Baracaldo Sale a bajar la basura En camisa de tiranta Y chancla Su nombre ya lo dice todo De la indiferencia Que le tiene a las bajas temperaturas Porque hoy está con nosotros El gran aficionado vasco Gorka La pelúa me la chorrea Gorka Gorka El apellido era muy largo Para recordar Pues usaba el apellido De su madre Y era conocido futbolísticamente Como Andoni Gamarrategui Azpircota Azubelvía Ganlamarraga Aguirre Gómez Corta Pero tu padre ¿Pero tu padre llegó a jugar En el Atleti? Si mi padre Mi padre jugaba aquí De la gloria Yo se iba Pero el Atleti No lo cogió Porque No cabía el nombre De la camiseta Claro En mi familia Es que somos Todos muy vascos Claro Pero animamos a España A la hostia A mi padre Que en paz descanse La afición Al Atleti Le costó la vida ¿Qué le pasó a tu padre? Pues mira Mi padre era Gran seguidor del Atleti Y murió en San Mamés ¿Cómo falleció tu padre Gorka? Pues mira Soltó un grito de ánimo Al Atleti Dijo ¡Habla! Y no supo pararlo a tiempo Y se murió asfixiado Era bruto el padre Tu padre era bruto entonces ¿No? Sí Mi padre era pelotari Y tenía una empresa De ribos con la mano ¡Ja, ja, ja! ¡Dio! De ribos con la mano ¡A puñetazos! ¿Cómo se llamaba la empresa? Se llamaba derribos Se iba a la hostia Qué barbaridad Qué idioma borrico Oye O sea Que entonces Tú tienes Raíces vasca Ocho apellidos vascos Cien por ciento Pues claro Mi abuelo Pachi Era también Escolari Cortador de troncos Con hacha Y cortaba el tronco Subido encima Sin zapatos ¡Uf! Y un día Se le fue el hacha Y se endiñó en el pie Descaldó Y desde aquel día No le pudimos regalar Nunca más Unas chanclas De esas Del dedo para atrás De esa verdeíto ¿No? Ese Con el dedo gordo Aguantarlas con el dedo gordo Porque se le iba El tope Del dedo para atrás Y Hasta la mitad del pie Y eso no se lo voy a poner Y tu abuelo Tu abuelo materno También emigró a Alemania ¿No? Sí El abuelo Josu Ese tuvo que dejar Euskadi Y emigró a Alemania Mi abuelo Josu fue el que hizo el muro de Berlín El solo En una noche El solo en una noche Y tardó más Porque la única fuente Que había para hacer la mezcla Estaba a 30 kilómetros Y claro Conforme avanzaba el muro Cada vez le cogía más lejos el agua Qué barbaridad Si no En una tarde Pero tu abuelo Tu abuelo ya de mí murió ¿No? Pues sí Murió el pobre de un empacho ¿De un empacho? De un empacho de croquetas ¿De una indigestión o algo? No Que se compró una freidora Y no sabía cómo desenchufarla Y empezó a hacer croquetas Y venga croquetas Para allá abuelo Y venga croquetas Y otra más Y al final Echó orejas por las orejas Echó croquetas por las orejas Claro Pues o sea Tú has ido a Qatar Principalmente a ver a España Pero también a ver a los futbolistas de Vasco ¿No? Nico Williams Y Unai Simón Sí Bueno He decidido ir a Qatar En memoria de mi padre Y de mis abuelos Y vamos Animar a España Y lo que tú dices Al Nico Y a Unai Simón Claro ¿Cuándo tú tenías decidido ir al Mundial de Qatar Desde hace mucho tiempo? Que estas cosas se prevén con tiempo ¿O te dio la pica un día y te fuiste? Mira Lo mío Te cuento Lo mío ha sido improvisado Yo no pensaba ir al Mundial de Qatar Pero me decidí una noche Que fui a echarle de comer al perro ¿Eso cómo es? A ver, mira Yo soy de Baracaldo Pero a mi perro Urtain Lo tengo en Irún ¿No? O sea, perdona Tú tienes el perro Yo vivo en Baracaldo Pero el perro no tienes en Irún Pero Baracaldo está aquí Y Irún está a 120 kilómetros Sí, lo tengo allí Porque en Irún Me sale más barato el microchip Y me sale rentable Aunque tenga que ir andando a diario A echarle el pienso Y a sacarlo dos veces al día Para que haga sus cosas Ajá Son 122 kilómetros Nada más O sea, y tú un día fuiste a echarle de comer al perro De Baracaldo a Irún ¿Y qué pasa? Pues nada Ya estaba en Irún Y como Qatar me cogía de camino Me cogía en línea recta de camino Y digo, pues ya Leché cojones Estaba la noche buena Pues seguí para adelante Para ver a Leibar Y me colé en el Emirato O sea, que tú ya viste el primer partido de España contra Costa Rica ¿No? Sí, sí Bueno, pero yo no me he vuelto todavía ¿No te has vuelto todavía? No, no O sea, tú No me he venido de Qatar para la entrevista esta Y ahora cuando acabe Ahora cuando acabe Me voy otra vez andando para allá Eso es una caminata, hombre Además No voy solo porque me he ido al Mundial de Qatar Con varias peñas de Euskadi ¿Con qué peña has ido? Pues mira, viene La peña de cortadores de troncos gordos Con hilo dental del Goibar ¿Qué cortan? ¿Troncos con hilo dental? Con hilo dental Ajá También nos acompaña la peña de levantadores de edificios pa' barrer por abajo Estos son de hinchaurrondos Ajá Y para la seguridad, pues Contamos con la peña de pelotaris de mano ancha de Amurrio Que con esta gente se viaja seguro Porque cuando tienen una hostia Visten de luto a todo el Emirato Esta gente tiene los dedos como bollicados gordos O sea, hostia Oye, y tú, Gorka, siendo tan vasco y tan de allí ¿Tú no practicas ningún deporte típico de Euskadi? Oye, claro que sí, Joseba Lo mío es el levantamiento de piedras Yo fui un día a Gibraltar Y me echaron los policías porque me dijo mi compadre Yule Que no había cojones de levantar el peñón Y me decían ¡Suelta eso, que es de los ingleses! ¿Qué tal la experiencia en Catar? Porque es un país que dice la gente que hay problemas Que no hay libertad ¿Tú cómo lo estás viendo? Estamos encantados con esta gente Es la madre acogedora Lo único que tiene malo Catar Es que ya nos dijo un amigo nuestro de Onda Rivia Que estuvo allí en su viaje de novios Que los bocadillos que ponen allí son cortitos Y nos hemos venido con el presidente de la peña gastronómica El Piquislavis de Guernica Que es el famoso chef vasco Iñaki Techa Condumio Y nos ha preparado unas bolsitas Con un menú Con las que dan en los hoteles Cuando te vas de excursión Para que no pasemos hambre Encantar ¿Y cuando vais al estadio ¿Qué lleváis en esa bolsita? Pues mira, como el chef Iñaki Sabe que los vascos somos de buen comer Pues cada uno lleva en la bolsa unas cocochas de ballena Llevamos una hormigonera de marmitaco con papas a la vizcaína Un bocadillo de jabalí rebozado relleno de bonito con papas porrúas Ensalada de mollejas revueltas en morcilla de arroz El maletero de un R5 relleno de alubias pintas con chorizo picantorro Llevamos un palé de pulpo a la guindilla del Goiber Y espárragos de rentería Que tiene un tamaño que los usan los mozos Pa' jugar a los bolos Pero eso, eso pa' todo el partido mucha tela No, no, eso pa' la primera parte Luego Luego picamos algo en el descanso Y ya en la segunda parte pues Nos comemos un marmitaco de cerdo entero con su guarnición de menudo Medio buey a la brasa con su bañera de papas bravas Con salsa chuchimirri Y luego de pescau nos comemos por persona un delfín en adobo Lo rehogamos en salsa verde con cojollos de basauri Y de postre un mousse de almax Hombre, es que... Oye, si no, a ver quién tiene cojones de echar eso pa' abajo Claro, es que después de comerse eso... Claro, es que no vea, uno pega un eructo y provoca un tsunami en la India Qué normalidad Estamos en Qatar, pues imagínate, llega el tsunami en la India O sea, y eso coméis durante el partido, ¿no? Y como el partido ante Costa Rica acabó a las 7 de la tarde, pues... Cuando salimos nos fuimos a merendar Nos comimos unas magdalenas rellenas de costillas de novillo retinto Unos bollicaus rellenos de calamares a la riojana Y su cubito de café, Euskardún, calentado en los altos hornos de Sagunto Bueno, Gorkas, pues no te queremos entretener más porque sabemos que te vas andando ahora pa' allá otra vez pa' Qatar Y nos queremos que te coja la noche Muchas gracias por visitar al show del comandante Lara y a disfrutar del mundial Pues nada, no hay de qué, yo sé, va, gracias a vosotros Y ahora mismo me vuelvo andando pa' Qatar, ¿no? Viva Euskadi y viva España, Epa A ver si quedamos campeones del mundo otra vez con gol de Nico Williams Y lo celebramos con una piscina llena de calimocho a vuestra salud ¡Qué maravilla! ¡Espaaaaaa! No te vayas a pasar como todo el, lo corta, corta ¡Riau, riau! ¡Corka, la pelúa, me la chorrea! ¡Epa, gracias! ¡Aficionado vasco! ¡Epa! ¡Suerte, Epa España! ¡Gracias! Tú querías ser guitarrista, pero al final, por las cosas de la vida, terminaste siendo cantautor Un cantautor que se adapta a todos los estilos, ¿no? Efectivamente, yo soy cantautor ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo es pop agropecuario, ¿no? Cosa del campo, que es lo que llevo dentro Porque me adapto, me adapto a lo que sea Aunque siempre hay mala gente que dice que no canto bien Pero eso son cosas de las redes sociales También hago música religiosa La Navidad pasada, por ejemplo, canté en la misa del gallo ¿Y cómo fue? Me atacó el gallo Me dio dos espolonazos en las sienes Pero luego pude acabar, ¿no? En otra ocasión canté Canté en mi pueblo, en la iglesia mayor En la bendición de la talla del Cristo de la humildad y paciencia Que a raíz de mi actuación ya es solo el Cristo de la humildad Porque la paciencia la perdió al escucharme El Cristo pidió el traslado a otra parroquia ¿Cuándo te escuchó? Cuando terminé de cantar Pero se habla incluso de que en ciertas actuaciones tuyas de música religiosa Ha habido hasta milagros, ¿no? Sí, se me atribuye en varios milagros Una vez en la parroquia de mi pueblo Canté las bodas de oro de Dionisio Herrera De 78 años y mudo de nacimiento Que después de muchísimos años sin hablar Al escucharme cantar Se volvió para mí Y milagrosamente Articula sus primeras palabras Después de 78 años sin hablar, ¿no? ¿Qué te dijo? Y me dijo, cállate Algunas de esas canciones de este disco que nos vas a presentar ahora Van a ser las que van a sonar en la final del mundial Cuéntanos qué podemos escuchar en este disco Pues mira, lo primero que voy a cantar en Qatar Es una canción de Bossa Nova Dedicada a Brasil, ¿no? Que es la selección que tiene más mundiales por ahora Y es una canción muy brasileña Que cuenta la historia de dos amigos Que se ligan a dos mulatas en la playa de Ipanema, ¿no? Una de ellas es escultural, muy guapa Pero la otra tiene los pies torcidos para adentro Y a la canción se le llama La samba pa' ti La samba La samba pa' ti Y luego creo que tienes otra prevista, otra para Francia, ¿no? Sí La samba pa' ti, perdón Es lo que un amigo le dice al otro Cuando le vio los pies y dijo La samba pa' ti Y luego Voy a... Perdón que me emociono Le voy a cantar también una canción dedicada a Francia, ¿no? A Francia Que es la actual campeona del mundo Y se la voy a dedicar a Mbappé Que me la encargó Florentino Pérez Y la canción se llama No me cago en tu padre por no darte pista O sea, estas son Claro, como dejó tirado al Madrid Florentino me la encargó Bueno, pudiera ser que cantaras una tercera canción Porque estáis trabajando en ello, ¿no? Sí Bueno, en el disco tenemos para elegir Porque es un disco que ha tenido una gran tirada Hemos sacado 400.000 ejemplares Y hemos tirado la basura 399.999 Y hemos logrado vender uno, ¿no? El disco ha pegado fuerte Y ahora mismo estamos en lo más alto de las listas, ¿no? ¿En qué listas? De las listas de espera Pa' poder entrar en Canar Fiesta A ver si me echa tú un cable Bueno, cuéntanos, Manolo Escobilla ¿Qué podemos encontrar en este disco? Pues mira El disco se abre con un bolero precioso Sobre la falta de espacio de esta sociedad actual Y cuenta la historia de seis personas que bajan en el mismo ascensor La canción se llama El que se haya peído que lo diga Luego tengo otra canción hermosísima Que esta narra el primer beso entre dos enamorados, ¿no? Que se llama Tu boca me sabe a educado sin filtro Qué bonito, ¿eh? Es muy emotiva, sí Hay otra canción preciosa Una balada de amor Donde hablo de esas primeras miradas Entre dos personas que se empiezan a amar Canción que se llama Se te nota en la mirada Que eres visca Que mete un ojo para adentro, ¿no? Son todas canciones de amor, ¿no? Sí, sí, todas de amor Tengo más, tengo más Una donde narro en tonos menores La inseguridad de un enamorado Que no está seguro de si lo que siente es amor O pura pasión sexual ¿Esta cómo se llama? Esta es una canción que se llama Tienes una cara que no sé yo Acaba de decidirse En la cara B hay una canción maravillosa Que narra la apertura del corazón De un arbañí hacia su novia A la que A la que da todo lo que tiene, ¿no? Reflejado en su primer desayuno En casa de él Una canción que se llama Júntate torfo agraque izquierda Qué bonita, ¿no? Habrá una mayor prueba de amor Que esa es Abrí una lata de foie gras Y decí Échate la foie gras que quiera Que está en tu casa Luego está esa de Si me ves por la calle No te saludo Que no soy yo Que da nombre al disco Y luego hay una de desamor Hay una de desamor Todas son de amor Pero una es de desamor Que se llama No recuerdo si te olvidé Qué hermosas canciones, Manolo Hay otra Sobre el baile nupcial En una boda De un chaval que se casa Con una recogedora de espárragos Que se llama Aquellos callos en mi cintura Y otra muy buena Una balada Dedicada a la soledad Que se llama Cuando tú no estás Hay menos gente en casa La verdad es que estamos Yo creo que esto va a ser un pelotazo En Qatar Y yo creo que te vamos a ver En más mundiales, Manolo Porque esto va a dar un pelotazo seguro Y en el emidrato Esto no puede defraudar Muchísimas gracias Por tus palabras Por tu apoyo Y espero que después del mundial Sigamos manteniendo las amistades Ya eso será otra cosa, Manolo Buenas noches Y gracias a Manolo Escovilla Por venir al show Hoy tenemos con nosotros Un hombre compungido Un hombre más triste Que el último capítulo De Verano Azul Nos referimos a todo Un icono de la selección alemana Que no es otro que Bernd Schuster Bernardo, buenas noches ¿Qué pasa? Lógicamente ¿Cómo estamos, Yuyu? Macho Pues nada Aquí estoy con más mala cara Que Mick Jagger Comiendo boquerones En vinagre fuerte de aliño ¿No? La verdad es que todavía No me explico Cómo se ha podido ir La selección de Alemania Para la venta del nabo En la primera ronda Aunque ustedes también Habéis estado Sí, nosotros Nosotros hemos contado Un partido más Ustedes con Marruecos También habéis estado aviao También para el mamaero domé Bueno, estuvimos en el mismo grupo ¿No? Sí Estaba Costa Rica Un país que tiene nombre De las galletas Que anunciaba Teresa Raval ¿Eh? ¿Qué queréis? Desayuna Costa Rica Y nada más Luego estaba Japón Que eso tiene menos peligro Que un vaso de agua En ayunas Y nos ganaron A nosotros El primer partido Y luego España Que tenía que haberse clasificado Con nosotros Pero total Se clasificó España Pero para lo que ha hecho Y en el último Veo se podía ir Al mamaero con nosotros Antes del tiempo Y luego En el último partido Llegó un momento En que Alemania En que Alemania estaba clasificada Para irse a casa A las primeras de cambio Bernardo El entrenador quizás Yo creo fundamentalmente Macho En el cambio de entrenador ¿No? Hemos llevado Al mundial A Hansi Flick Hansi Flick Que tiene nombre Cuando tú dices Que Joaquin Lowe Tenía sus cositas Te refiere a que A que era tela de guarro ¿No? Sí Lógicamente Macho Porque en televisión Lo cogieron dos o tres veces Sí, sí Joaquin Lowe Era más guarro Que los niños De los anuncios De detergente ¿No? A este A este lo cogió Varias veces El televisor Sacándose un bicho De la nariz Como si fuera Un niño de sangre De fonso Y luego se lo comía Lío puta ¿Eh? Y otra vez Con la mano Sí Una vez lo cogió Una cámara Con la mano Metía en el Juanelo En los carzoncillos Que luego se la sacó Y se la olía Para ver si La caña de lomo Estaba ya curada O no Menos mal Que Joaquin Lowe Es entrenador de fútbol Y no panaero ¿Eh? Porque Ojo que es ruina Si tuviera que hacer Los roscones de reyes Te tocaba El haba seguro Vamos Y la cara que tiene Que tiene cara De sátiro de playa ¿Eh? Sí Pero sabía de fútbol Sabía de fútbol Lógicamente De hecho Hizo campeones del mundo En Brasil En 2014 Pero los jugadores También han tenido Su culpa ¿No? Sí No se puede llevar Mundial A unos jugadores Ya tan viejunos ¿No? El portero Por ejemplo Por ejemplo Noia Que es tan viejo Que en vez de una ficha Cobra una pensión ¿Cuántos años tiene Noia? Noia tiene un año Más que la mare Más años que un bosque Cuando Jordi Hurtado Estaba en tercero De EGB Noia ya estaba en quinto Imagínate Y luego ya no hay figuras En Alemania Como las de antes ¿No? En el mundial de 2014 Que ganamos Estaba Kedira Kedira Que tiene toda la cara Del guitarrista de Camela Estaba también Aswastaiga Ajá Que había un concurso En la televisión de Alemania Que si decía bien su nombre Mientras te comía Un polvorón de coco Te tocaba un viaje a Euro Disney ¿Qué es? Sebastian Sebastian Svastiga Sebastian Quando Svastiga Iba al Cien Montaditos Siempre decía El nombre del que iba con él também había Otra grande figura Por ejemplo Othel Si Mesut Othsil Que tenía los ojos Como El que le trae La cuenta de un restaurante caro Tenía los ojos Como los faros De un twingo Es feo Othel es de lo más feo Que tenía Alemania Si Othel es muy feo Que cuando acabó el instituto, sus compañeros le dieron 60 euros cada uno para que no saliera en la orla. ¿Tú cómo definirías ahora mismo el momento actual de Alemania? En una sola frase, ¿no? Lo podía dejar dicho y constatado, ¿no? ¿Que eso en alemán? Eso significa un mojón pinchado en un palo. Había muchas esperanzas en este equipo, la Mannschaft, como se conoce en Alemania, porque Mannschaft significa equipo en alemán. Mannschaft es equipo. Mannschaft, sí. Cuando el equipo partió hacia Catar, lo despedimos en la puerta de Brandenburgo, de Berlín, con una pancarta que ponía, ¡Viva la Mannschaft! Y cuando han vuelto esta semana, la pancarta ponía ¡Vaya Mannschaft de Ciesos! Bueno, pues muchísimas gracias, querido Bernardo Schuster, por habernos acompañado en el show del comandante Lara, en estos días que sabemos que son tristes para ti porque, bueno, Alemania que es toda una potencia del mundo del fútbol y verla afuera, pues, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Ahora qué? ¿A pensar en qué? No sé, ha sido un placer estar ante que nada y ya solo me queda pensar que ya queda menos para la Semana Santa de Alemania que tiene cosas muy gordas y este año voy de Capataz de Paso de Cristo de la Buena Muerte de Wolfsburgo, que es donde está la sede de Volkswagen y voy a ir dándole órdenes en alemán a la cuadrilla de costaleros tiroleses de Santa Fáfara O sea, tú vas de Capataz que me han dicho que ese es uno de los momentos más bonitos de la madrugada, ¿no? Sí, porque la Buena Muerte de Wolfsburgo es una cofradera de silencio que le apagan todas las luces de la calle y cuando pasa por delante de la fábrica de la Volkswagen con toda la calle oscura, le encienden los faros de un Passat y alumbran la cara de la virgen con las largas y tres mecánicos le cantan la cantata de Joan Sebastian Bach titulada Main Schwarzschel in Denke Buschlein ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Otra vez ha puesto el niño la túnica perdida de cera Muchísimas gracias Gracias, Fernando Jutte Suerte para la próxima comisión Gracias, sí, y a España también Tenemos un día Se juega bien cata Casi por Navidad Chau Y a la siguiente Vamos a seguir